Hoy nos corresponde ocuparnos del más importante texto producido por la Primera Escuela de Frankfurt antes de la Segunda Guerra Mundial y que puede ser visto como una especie de manifiesto de la escuela. Me refiero al texto Teoría tradicional y teoría crítica, escrito por Horkheimer en el año 1937. Para este momento el Instituto ya había tenido que salir de Frankfurt debido a la persecución de los nazis para establecerse primero en Suiza y luego emigrar hacia los Estados Unidos, con lo cual el programa de investigación interdisciplinaria que Horkheimer había anunciado en su discurso de posesión como director del Instituto en 1931 se había visto bastante afectado. Ahora Horkheimer siente la necesidad de ofrecer una fundamentación epistémica y filosófica de la idea de teoría crítica, que es lo que tenemos precisamente en este ensayo de 1937. Aquí se presenta de la manera más completa y sistemática el significado de la teoría crítica, por lo cual se ha convertido este en un texto clásico. En cierto sentido puede establecerse una continuidad entre el discurso de 1931 y el ensayo de 1937, pues como ya vimos, Horkheimer anunciaba en el discurso que con la muerte de Hegel la filosofía social entró en una crisis que le llevó a desembocar en el positivismo. Es decir que la filosofía social perdió esa función negativa que Hegel le había asignado, derivando en un pensamiento que se centra en la positividad de los hechos. Positivismo que decía Horkheimer encuentra su mejor expresión en la sociología. Pues bien, en 1937 el diagnóstico es parecido. Después de la muerte de Hegel fue apenas el joven Marx quien logró, por última vez, mantener juntas las dos tendencias teóricas que Hegel había unido, la investigación empírico-histórica y el pensamiento filosófico. Este vínculo se empezó a deshacer en el curso del siglo XIX, dando como resultado la división entre el positivismo y la metafísica como dos ramas enteramente separadas. El positivismo ya no necesita de la filosofía, porque se concentra en los puros datos de la experiencia. Y la metafísica, por su parte, cuyos representantes más importantes a comienzos del siglo XX eran Max Scheller y Nicolai Hartmann, la metafísica, digo, ya no necesita de los datos empíricos, porque se ha concentrado sólo en las puras especulaciones de la razón. Horkheimer entiende que esta división es desastrosa, pues ella impide elaborar una teoría de la sociedad que vincule ambos elementos, la filosofía y la investigación empírica. Este, recordemos, había sido el programa anunciado por Horkheimer en su discurso de 1931, y este continúa siendo el programa que ahora ya no recibe sin embargo el nombre de filosofía social, sino de teoría crítica de la sociedad. ¿Cómo fundamentar teóricamente esto? Tal es la pregunta que el ensayo de 1937 pretende responder. Lo que mostrará Horkheimer es que la teoría crítica supone de entrada una superación dialéctica de ambas tradiciones teóricas separadas, el positivismo y la metafísica. Retomando ahora ya no a Hegel, sino a Marx, Horkheimer dirá que el positivismo se ha desligado metodológicamente de los fundamentos históricos sociales que Marx le había otorgado a la ciencia, en tanto que esta forma parte del proceso de autoconstitución del hombre a través del trabajo. Al perder esto de vista, el positivismo pierde también su raíz social y desemboca en un tipo de teoría abstracta puramente lógica que desconoce el sentido práctico y emancipatorio de la ciencia. Una comprensión de la teoría que se deslinda de la historia y la convierte ideológicamente en un cientificismo desligado de cualquier tipo de interés práctico. A esta comprensión de la teoría, Horkheimer la denominará teoría tradicional, que es el primer concepto que vamos a analizar en este vídeo. Voy a utilizar la traducción presentada por la editorial Pau II, con una introducción de Jacobo Muñoz, a pesar de que hay otras traducciones al español, pero esta es la que quisiera utilizar en el día de hoy. Bien, comencemos entonces. El clásico ensayo de Horkheimer establece una contraposición entre dos formas de conocimiento, dos formas de teorización, a las que llama teoría tradicional y teoría crítica. En la tradición filosófica, concretamente en la filosofía griega clásica, Platón y Aristóteles, la palabra teoría significaba una actitud contemplativa que mira al mundo buscando desentrañar su verdad intrínseca, sin ningún otro interés que el amor por el conocimiento mismo. Aquí están las raíces del modo en que se entiende tradicionalmente el término teoría, una contemplación objetiva y desinteresada del mundo. Sin embargo, Horkheimer se interesa por la acepción moderna de la teoría tradicional y la remite a Descartes. En el apéndice del libro afirma que la teoría tradicional fue fundada por Descartes, página 79. Pero, ¿qué fue lo que fundó Descartes? Según Horkheimer, Descartes fundó un modo de proceder, un método, un modo de entender los procedimientos de las ciencias especializadas. Descartes, pues, como el formulador de un concepto de ciencia. ¿Y cuál es este concepto? Cito, la teoría considera externos a ella misma el origen social de los problemas, las situaciones reales en las que se necesita la ciencia o los fines para los que ésta se aplica. Fin de cita, página 79, sigo citando del apéndice. Es decir, que para la teoría tradicional, los problemas de la ciencia se remiten a la actividad pura de la razón, a una razón que se pone a sí misma, tal como lo planteó Descartes. El cogito cartesiano es una actividad procedimental, analítica, que opera con entera independencia de los contenidos empíricos. El cogito no tiene cuerpo, no depende de la sensación, no está vinculado a las contradicciones sociales. Opera por ello de forma matemática, procedimental, sin necesidad de remitirse a la experiencia. Para Descartes, la experiencia sensible opera en realidad como un obstáculo epistemológico, que oscurece la claridad y distinción que debe caracterizar al conocimiento. Es decir, que para que haya ciencia, para que exista la certeza, es necesario tomar distancia frente a la experiencia, colocar el mundo empírico entre paréntesis y dejar que sea el espíritu que no opere. El pensamiento, para ser científico, debe alejarse del mundo. Debe tomar como material único de su trabajo un cierto número de principios o reglas procedimentales, de ideas indubitables, es decir, de axiomas, puestos por el pensamiento, a partir de los cuales buscará deducir el orden del mundo. Esta es la diferencia más clara entre la teoría tradicional de Descartes y la teoría tradicional de Platón y Aristóteles, que esos principios primeros no están en el mundo, en el cosmos, sino que aparecen a la mente humana, aparecen a la razón como facultad universal, aparecen inmediatamente a la razón como facultad universal. Hay algo, sin embargo, que subyace a esta teoría del conocimiento y que es necesario aclarar aquí, algo que el mismo Horkheimer reconoce como uno de los pilares de la crítica y que, sin embargo, no lo reconoce en Descartes. Es la tesis de que la actividad del pensamiento contradice a la experiencia común, tal como lo vio, por ejemplo, Bachelard. Esta distancia frente a la experiencia que toma Descartes es justo lo que permite una crítica racional de la experiencia. Por eso las condiciones de la experimentación no pueden ser tomadas como dadas, sino como construidas formalmente por las condiciones trascendentales de la observación, construidas por la razón. Digamos entonces que el problema de la teoría tradicional no es la abstracción ni la reflexión como elementos procedimentales de la experiencia científica. No es el alejamiento de lo concreto del problema, en realidad. No es un pledoyé por el conocimiento, por el acercamiento, por la eliminación de la distancia. El punto de Horkheimer es más bien el siguiente. La ciencia, bajo la concepción tradicional de teoría, se entiende a sí misma como incondicionada por la praxis social, es decir, que se concibe como determinada únicamente por la propia lógica interna del método. No hay lugar en esta concepción para la pregunta más radical de cuál es la función social de la ciencia. ¿En qué medida la ciencia forma parte del proceso social de producción? Lo que queda invisible para la teoría tradicional es la pregunta por la inserción de la ciencia en el aparato social. Y esto es lo que Hegel había mostrado, la inserción de la razón en el mundo. En qué medida la ciencia forma parte de la división del trabajo en una sociedad capitalista, como lo había mostrado también Marx. Página 31. En este sentido, al quedar fuera de su óptica la pregunta por sus propios condicionamientos sociales, la teoría tradicional se hace ahistórica y cumple, por tanto, funciones ideológicas. Página 29. Lo cual significa, oculta su papel de reproducción de las condiciones sociales existentes que niegan la libertad humana y que mantienen al hombre alienado de su propio trabajo. Y recordemos que precisamente la libertad humana es la condición de la ciencia, tal como lo veían tanto Hegel como Marx. La teoría tradicional es ciega y es afirmativa porque no busca la negación, sino el mantenimiento de la sociedad capitalista. Horkheimer dice que la teoría tradicional no es sólo dominante en los ámbitos de las ciencias naturales, sino también en las ciencias del hombre y de la sociedad. Dice, cito, que se esfuerzan por imitar el modelo de las exitosas ciencias naturales. Página 25. Particularmente en la sociología opera el modelo de comprensión que desliga la teoría de sus condiciones sociales de producción. El sociólogo cree estar describiendo objetivamente los fenómenos sociales sin entender que esa descripción forma parte de un proceso social que sobredetermina su propia teorización. Las ciencias sociales y humanas son ciegas frente a su propio lugar de enunciación y en este sentido funcionan como una teoría tradicional. Al hacer esto, las ciencias sociales y humanas reproducen ideológicamente la separación entre sujeto y objeto, que es precisamente lo que había logrado Hegel y esto es lo que le criticaba Hegel precisamente a Kant, la separación entre el sujeto y el objeto, entre el ser y el pensar. El sociólogo no forma parte del mundo social que investiga y tampoco la teoría sociológica que utiliza es vista como formando parte de ese mundo social. En últimas, la teoría tradicional cae por detrás del más excelente logro del concepto de conocimiento desarrollado por el idealismo alemán desde Kant hasta Marx, la mediación de la actividad humana en el proceso de conocimiento. La teoría tradicional es irreflexiva, es decir, es incapaz de volver sobre sí misma, de descubrir sus propios a prioris. Esta fue la gran lección de Kant. La teoría tradicional es pre-crítica entonces, pues es incapaz de observar sus propios condicionamientos, sus a prioris. Por eso, dice Horkheimer, las ciencias humanas son ciegas respecto al modo en que funcionan para la consolidación y mantenimiento de las estructuras sociales de dominación, el modo en que son funcionales en el aparato educativo, por ejemplo, o en el aparato estatal, etc. Promueven sin saberlo una organización supuestamente racional de la sociedad que en realidad es profundamente irracional, pues obstaculiza el despliegue de las potencialidades humanas, del ser genérico, como decía el joven Marx. Las ciencias humanas son paradójicamente instrumentos de deshumanización. Forman parte de un aparato de administración que en últimas funciona para la industria. De ahí la famosa frase de Horkheimer, citó, la relación de las hipótesis con los hechos no se cumple en último término en la cabeza del investigador, sino en la industria. Fin de cita, página 31. Horkheimer agrega que esta concepción tradicional de la teoría, en la que el conocimiento aparece amputado de sus vínculos con el resto de las actividades sociales, cito, corresponde a la ilusoria libertad de los sujetos económicos en la sociedad burguesa. Fin de cita, página 33. Es decir que el científico cree estar descubriendo problemas y ofreciendo soluciones a esos problemas, confiando en que al hacerlo está realizando una contribución individual al progreso de la humanidad o incluso está demostrando su genio personal. Pero en realidad todos esos problemas sobre los que trabaja el científico vienen ya socialmente definidos por las necesidades de la industria. En este sentido, la situación del científico es análoga a la del artista, de la que hablaba Adorno, recuerden los vídeos anteriores. Es decir, cree estar confiando en su genio y en su libertad, cuando en realidad su actividad, sus prácticas científicas, son tan sólo manifestaciones del inabarcable mecanismo social, dice Horkheimer en la página 33. Es el estado actual de las fuerzas productivas el que permite hacer uso de un saber disponible a través de unas condiciones técnicas de investigación, de experimentación, etc. Esto no depende de los individuos, sino de las condiciones objetivas de la totalidad social. Para Horkheimer, la actividad científica está sujeta al mercado, como ocurre con todas las demás actividades sociales en el mundo capitalista. La actividad científica es posible porque tiene una demanda, porque se paga por su valor, porque es un valor de cambio. Página 41. Y acuérdense de las reflexiones que presentaba Max Weber sobre la actividad de la ciencia en los Estados Unidos, que Max Weber decía que son grandes consorcios los que invierten en la investigación científica porque los resultados de esa investigación son útiles, pues, para los intereses de la industria. Bien, pasemos ahora al segundo concepto que desarrolla Horkheimer en este ensayo, que es el concepto de teoría crítica. A diferencia de la teoría tradicional, la teoría crítica suple el déficit reflexivo que caracteriza aquella. Para la teoría crítica, el mundo no es visto como un compendio de facticidades, es decir, como un conjunto de cosas que simplemente están ahí tiradas, como una serie de objetos que tienen una existencia independiente del modo como los conocemos. Esto, acuérdense, ya lo había advertido Heidegger y Marcuse lo señaló con mucha precisión. De la mano de Hegel y Marx, Horkheimer dirá que el mundo es producto de la praxis social de los hombres, es decir, que no puede ser pensado como algo independiente de las prácticas históricas de la humanidad, de los hombres. De ahí la tradición, la famosa frase de Horkheimer, cito, los hombres son un resultado de la historia no sólo en sus vestidos y en su conducta, sino que también el modo en que ven y oyen es inseparable del proceso vital social. Los hechos que los sentidos nos presentan están socialmente preformados. Fin de cita, página 35. Lo que Horkheimer intenta señalar aquí es que el conocimiento se haya completamente mediado por la praxis social. Incluso la experiencia misma está ya socialmente preformada. Olores, sabores, colores, dolores, no son hechos, es decir, no son datos que tienen una existencia objetiva, pues todo el aparato perceptivo humano es ya un producto histórico, un producto de la evolución social, como mostraba Feuerbach y que lo retoma el joven Marx. El hombre en su totalidad es un producto de sí mismo, es un ser autopoético, es producto de su propia historia, de su propia praxis. Bien, frente al idealismo que caracteriza todavía a Kant, Horkheimer plantea que la teoría crítica es materialista. Pero, ¿qué significa esto? Que la vida social es vista desde el punto de vista de la reproducción de las condiciones básicas de la vida humana, la comida, la morada, el abrigo, las necesidades intelectuales, etcétera, culturales. Aquí se revela claramente la herencia de Marx. Todas las prácticas sociales del hombre tienen como objetivo garantizar la reproducción de la existencia física, material e intelectual de la especie humana. Es sólo con este propósito que el hombre utiliza las fuerzas de la naturaleza y se relaciona con ellas. La satisfacción de las necesidades básicas, físicas y espirituales son la razón de ser de la vida social. Es la razón de ser de la vida social. A ello se ordena precisamente el trabajo, a la producción de bienes que puedan garantizar la supervivencia de la sociedad en su conjunto y el disfrute de esos bienes por parte de todos. La teoría crítica, además de ser materialista, se encuentra guiada por un interés emancipatorio. Horkheimer dice que la teoría crítica se funda en una actitud crítica, que consiste, cito, en no aceptar las determinaciones fundamentales de la existencia como algo dado, página 41, sino en tener desconfianza en las pautas de la vida social tal como ésta se presenta, página 42. Aquí Horkheimer repite prácticamente el diagnóstico de Hegel. La modernidad ha generado la escisión o desgarramiento entre el individuo y la sociedad, entre el sujeto y el objeto, lo cual genera una serie de contradicciones que son precisamente las que inspiran la actividad crítica. El objetivo, pues, de la teoría crítica es cerrar definitivamente esa brecha, eliminar la irracionalidad que atraviesa la totalidad social, de tal modo que el hombre pueda finalmente reconocerse en sus propios productos, en el mundo creado por él mismo a través del trabajo. Sólo entonces la razón podrá hacerse transparente a sí misma, dice Horkheimer en la página 43. El pensamiento crítico está motivado entonces por el intento de superar la decisión entre el individuo y el mundo, página 44. Superar la inhumanidad que desliga a los individuos de la sociedad, pues esto es contrario a la razón, dice Horkheimer, página 45. En suma, la teoría crítica no obra al servicio de la realidad existente, sino de una realidad que todavía no existe, que se encuentra aún en el futuro. Es el momento teórico de una lucha social que apunta hacia nuevas formas sociales pero que todavía no se han desplegado, página 51. Cito, la pretensión del teórico crítico es la lucha a la que pertenece su pensamiento y no el pensamiento como algo independiente o que se puede separar de la lucha, página 45. El pensamiento crítico está movido entonces, cito, por la idea de una sociedad futura como comunidad de hombres libres, página 52. Es entonces una lucha por el futuro, cito, pues la enigmática coincidencia entre pensamiento y ser, entre entendimiento y sensibilidad, entre las necesidades humanas y su satisfacción, se debe convertir en el futuro, en la relación entre propósitos racionales y su realización. Fin de cita, página 52. Tenemos entonces que la teoría crítica es una actitud de lucha contra la irracionalidad del mundo presente, que hace análisis de las contradicciones de la sociedad actual y afirma que tal situación puede y debe cambiar, pero no nos dice cómo. Puede y debe cambiar porque, como lo veía Hegel, las potencias del cambio se encuentran ya dadas en la sociedad presente, solo que están siendo obstaculizadas por las relaciones de producción existentes. Es decir, esas condiciones, esa sociedad actual debe ser negada para que su potencialidad pueda desplegarse. Ahora bien, ¿esto significa una confianza ciega en la fuerza del proletariado, tal como lo proclamaba Lukács en el texto que leímos? Horkheimer responde, no. La situación actual del proletariado, afirma, cito, no ofrece las garantías de proporcionar un conocimiento correcto, página 48, tal como afirmaban algunos intelectuales pertenecientes al Partido Comunista, como Bertolt Brecht, por ejemplo. Es cierto que nadie como el proletariado, cito, experimenta en sí mismo el sinsentido como perpetuación e incremento de la miseria y la injusticia, reconoce Horkheimer, pero al mismo tiempo cree que el propio proletariado carece de una conciencia clara. Por eso increpa aquellos intelectuales que veneran la fuerza creadora del proletariado y lo idealizan, página 49. El problema de estos intelectuales es que, cito, prescinden del esfuerzo teórico que se requiere para elaborar un conocimiento adecuado, adecuado de las contradicciones sociales actualmente existentes, es decir, que son militantes, son activistas, y por eso en lugar de tomarse el trabajo de pensar teóricamente, tales intelectuales, cito, hacen a estas masas más ciegas y más débiles de lo que debieran ser, fin de cita, página 49. Lo anterior significa que la teoría crítica no tiene la función de servir como autoconciencia del proletariado, como una especie de vanguardia que vea con claridad aquello que las masas inmersas en la opacidad del mundo social no pueden ver por sí mismas. La teoría crítica no puede simplemente servir como espejo de la psicología social del proletariado, página 49. Es decir, esto es todo lo contrario de lo que afirmaba Lukács. Su función no es formular los sentimientos y representaciones correspondientes a una clase. Ahora bien, Horkheimer dice, sin embargo, que la teoría crítica sí es vanguardista, sí es vanguardia, que va a la cabeza del proceso de la toma de conciencia de las contradicciones sociales. Pero precisamente porque es vanguardia, es decir, precisamente porque es una teoría que no se ajusta, no se identifica con las actuales contradicciones sociales, que no es instrumentalizable por ellas, que es lo que decía precisamente Adorno del arte verdadero. El arte verdadero es aquel que no es funcional, que no sirve para nada, que simplemente niega por completo la actualidad, pero que no puede inscribirse pragmáticamente en ninguna cuestión práctica. Bueno, así también es la teoría crítica para Horkheimer. Precisamente porque es una teoría disfuncional, pues no puede servirle al proletariado como instrumento para toma de conciencia de sí mismo, porque la teoría crítica no es instrumentalizable, no sirve para nada como tampoco el arte del que habla Adorno. Horkheimer reconoce que esta función de vanguardia, que en esta función de vanguardia, la teoría crítica puede entrar en conflicto con opiniones que predominan en el seno del proletariado, p. 56, pero afirma que este conflicto es inevitable, pues se remite en últimas a la situación individual de clase del teórico. Por lo general, el teórico no forma parte del proletariado. Comparte ciertamente con él la indignación por la situación de injusticia y de miseria en que vive, pero sus condiciones de existencia son diferentes a las del trabajador raso, el trabajador de la fábrica. La inteligencia de la cual forman parte los teóricos de vanguardia proviene de profesiones burguesas, médicos, abogados, científicos, profesores universitarios, etc. Su formación cultural les permite tener una perspectiva amplia que no puede tener el obrero raso. Engels era un businessman, dice Horkheimer, un millonario, lo cual le permitió gozar de una cierta independencia que es muy fructífera para el pensamiento crítico. Pero bueno, esto puede parecer afirmaciones un poco presumidas de Horkheimer, pero en realidad lo que está tratando de decir es que a diferencia de la teoría tradicional, la teoría crítica es consciente de su propio lugar de enunciación y esto incluye, es consciente de la posición social de quien teoriza, de los intereses que le mueve. Es consciente de que quien teoriza habla desde unos ciertos privilegios, pues, es varón, es pequeño burgués, es heterosexual, es blanco. No lo oculta de ningún modo, a diferencia de la teoría tradicional que se supone neutral. Entonces, en la teoría crítica se sabe un arma de lucha y no un corpus valorativamente neutro de proposiciones, como decía Max Weber en el texto que ya vimos. Bien, Horkheimer dice que la teoría crítica formula juicios existenciales, dice en la página 62. Un juicio existencial según el cual, cito, la forma fundamental de la economía contiene en sí misma los antagonismos internos y externos de la época y, tras un periodo de incremento, de despliegue de las fuerzas humanas, finalmente obstaculiza el desarrollo posterior y empuja la humanidad a una nueva barbarie. Fin de cita, página 42. Es decir, se está refiriendo aquí a la contradicción señalada por Marx entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. A pesar de que las fuerzas productivas estén avanzadas y que puedan empujar a la sociedad hacia una nueva fase de su despliegue, las actuales relaciones de producción impiden ese despliegue. Entonces, ¿en qué sentido la teoría crítica formula un juicio existencial? Pues en que ataca y critica precisamente esas relaciones de producción que obstaculizan el despliegue de las fuerzas productivas. No obstante, ese juicio sobre el presente, sobre las fuerzas productivas de la teoría crítica, no remite a la rigurosidad lógica, como en la teoría tradicional, sino que es la realidad social misma la que la avala. Mientras la época no cambie, mientras no se produzca la negación de la sociedad actual, las proposiciones de la teoría crítica remiten al futuro, como ya dijimos. No puede decirse entonces que esas proposiciones sean falsas, porque en realidad no las avala el éxito histórico de ellas, porque son disfuncionales, como decíamos. Página 75. Cito. La teoría crítica carece de confirmación hasta el final de la época, como el búho de Hegel, confirmación que se alcance con la victoria. Hasta entonces continúa la lucha por su comprensión y aplicación correctas. Fin de cita. Página 76. Es decir, mientras no se realice la cancelación, el aufhebung de la sociedad actual, de la sociedad capitalista actual, y por tanto de la alienación y la deshumanización, la teoría crítica permanecerá siendo un arma de lucha y su verdad tendrá sobre todo un carácter normativo. Cito. La teoría crítica no tiene de su parte otra instancia específica que el interés vinculado a ella misma en la supresión de la injusticia social. Página 77. Entretanto, ella misma, la teoría crítica, contendrá elementos tanto de la teoría tradicional como de la cultura moribunda en la que se inscribe. No es una teoría pura, como pretende la ciencia positivista. Lleva en sí misma las contradicciones propias de su época. Su verdad no reside en el método, sino en el proceso dialéctico. En ella tiene primacía la razón práctica sobre la teórica y el saber moral sobre el saber cognoscitivo. Es la indignación moral lo que la inspira y no la posesión de un método. No señala tanto unos pasos a seguir, cuanto un estilo de pensar, una actitud, un etos del pensamiento. Bien, en el próximo video voy a tratar de desarrollar algunos de estos elementos. Bien, en el próximo video voy a tratar de desarrollar algunos de estos elementos. Bien, en el próximo video voy a tratar de desarrollar algunos de estos elementos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!